El amor es la llave de todos los misterios El amor es la llave de todos los misterios El reconocimiento y transformación El sabiduría El amor es la llave de todos los misterios El amor es la llave de todos los misterios El amor es la llave de todos los misterios El amor es la llave de todos los misterios El amor es la llave de todos los misterios El amor es la llave de todos los misterios El amor es la llave de todos los misterios El amor es la llave de todos los misterios El amor es la llave de todos los misterios El amor es la llave de todos los misterios ¡No, no, no, no! 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 ¡No, no, no!